Música Cuando Jesús me encontró, vagaba yo sin consuelo Música No conocía a Jesús, el hijo del Dios eterno Música Ahora camino con él, porque ha salvado mi alma Música Con Jesucristo encontré, lo que el mundo me negaba Música Buscaba felicidad Música Y no la pude encontrar Música Hoy tengo paz y consuelo Música Que Cristo me pudo dar Música Música Cuando andamos en el mundo, lleno de toda maldad Música Música Pensamos que esa es la gloria, pero es pura vanidad Música Buscaba felicidad Música Música Y no la pude encontrar Música Hoy tengo paz y consuelo Música Que Cristo me pudo dar Música 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 Música